la bella durmiente que es un personaje que por cierto aparece bastante poco en su propia película porque claro las protagonistas son las hadas y el príncipe y demás que el príncipe también si te das cuenta tiene como dos frases en toda la peli y la madre de la bella durmiente aparece menos todavía joder ya ni te cuento es que era difícil de adaptar este cuento de todas maneras en fin esta peli tiene algo que me gustaría que tuviera fantasía y no tiene que ese tiene más cope es con la pantalla súper alargada que luego se pierde en el vídeo es una película tan grande tan grande que no nos da ni el 4 tercios ni 16 novenos sino que es un espectáculo es curioso porque es una película cortita dura 75 minutos pero sin embargo pues lo tiene todo castillos y minions malvados cuentos en el bosque y demás y el estilo de dibujo disney llama la atención en esta película porque no 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 se parece mucho a las cosas fluffy y tocables y es todo muy espigado y muy es todo como un muy estilizado como un dibujo medieval no como como una especie de vidriera o algo que te encontrarías como en 2d pero en un pero en un libro es un dibujo muy plano a mí me recuerda mucho a los troqueles estos de los cuentos que tú abres y de repente te sale el cómo se llama los cuentos troquelados creo que se llama y cuentos en 3d pero claro tú estás viendo que son cartulinas de manera que no tienen volumen y es un poco lo que me recuerda a mí la animación y el estilo de dibujo entiendo que con toda la intención quizá por recrear este ambiente vamos a decir un poco más medieval estaban ya casi los 60 además y el tema de las drogas y luego esta película pues les costó tanto 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 dinero y esfuerzo y no y no les reportó tantos beneficios pues como les pasó con fantasía que se dieron la hostia y estuvieron durante tres décadas haciendo películas mucho más abocetadas me gustaría resaltar de esta película que el final original del cuento el príncipe no le da un simple besito a la bella durmiente y de hecho no se casa con ella tampoco lo voy a decir abiertamente porque aunque sea horario infantil me da igual el príncipe viola a la bella me durmiente y se va arrepentido y creo que además hay una versión anterior en la que se suicida arrepentido eso sí la bella durmiente se despierta hay un montón de versiones con resaca pero sin embargo esto es para niños y la villana lo que es su motivación no está no está tampoco muy desarrollada porque en el fondo es en plan voy a joder a tu hija porque me has jodido a mí entonces te jodes ni siquiera quiere hacerse con el reino ni nada pero sin embargo a nivel visual y a nivel puramente de aunque sea un dibujo animado de interpretación pues es como muy memorable también y muy icónico así su risa y como es el nombre está perfecto porque es la maldad pura personificada es maléfica de hecho de hecho seguramente esta sea la mala disney junto con la madrastra blanca nieve es más icónica habéis visto maléfica yo no la he visto pero no tengo nada de ganas de verla porque yo la le da la vuelta a la película hasta tal punto de que no tiene nada que ver no yo la he visto y si quieres ya con esto vamos a ir concluyendo de esta tercera etapa de los cuentos de hadas han encontrado disney es un nuevo filón de donde están sacando la pasta que le vas a calzar que para luego pagar proyectos como los vengadores 2 y cosas así que bueno pues han hecho maléfica basándose en la bella durmiente en imagen real como todo el mundo sabe con angenia jolie interpretando a maléfica y luego pues como la jugada les ha salido de cojones pues han hecho lo mismo con la película de cenicienta que creo que les ha salido igual de cojones o sea que por lo visto les va muy bien hacer versiones de personajes reales en el nivel de a nivel de crítica no para nivel de ganar dinero de pasar por casa por casa efectivamente no 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 seamos inocentes esto lo digo lo voy a decir de todos los programas el mundo culturalmente se acabó en 1999 nosotros tenemos nosotros tenemos la teoría que el 89 todo es más generoso que nosotros sí yo sí porque los 90 ha habido cosas que me han gustado bastante supongo que esto le pasa a todas las generaciones sin duda tú tienes 10 años menos que yo y por eso yo creo que se como al final de los 80 efectivamente pero vamos aún así ahora mismo lo que se están viendo son remakes de productos antiguos y que ya han tenido éxito de vamos a explotar esto un poquito más que es mad maxi no sí sin duda decir que simplemente maléfica que me lo preguntabas es una vamos a decir una justificación de por qué la mala de la valla durmiente es mala que usted cuenta la historia previa de cómo el rey para llegar al poder le roba las alas que tiene unas alas como una criatura del bosque que tiene en control a todos los faunos ya todas las criaturas del bosque entonces la quita las alas y la deja sin sus poderes de manera que ya mal dice a la niña pero luego hay una especie de historia posterior en la cual no es tan importante el concurso del príncipe con que le quitas de la película y en realidad la película sigue funcionando perfectamente como no tiene que poner un príncipe para que haya un muchacho guapo mancebo dándose vueltas por ahí y poniendo cara de panoli pero en la verdadera salvación viene no del príncipe sino de la propia maléfica que al final quiere a la bella durmiente como si fuera una hija y eso es lo que tiene la película me parece un mojón pero sin embargo a mi chica pues le gustó mucho no te puedo decir por qué yo a mí la pelea con la maléfica dragón al final y todo pues me mola un montón verla bueno muy bien y con esto hemos concluido la nuestro reto que era hoy llegar hasta la película 16 de de walt disney mira en un homenaje a disney alfredo se va a comer una manzana envenenada efectivamente además con un cuchillo también madre mía lo que lo que es la magia de la radio qué bonito qué bonito hemos cubierto realmente todo disney hasta 1959 que se dice poco bueno y tenemos para el siguiente programa empezaremos con lo que fj ha denominado la era del boceto las películas estas que son más toscas que también hay unos cuantos clásicos pero no son tan preciosistas sí no necesariamente malas en absoluto muchas de ellas también pasan a ser clásicos que es de gastar la cinta un montón de veces cuando eres cuando eres un niño pequeño pero sí que efectivamente a nivel puramente técnico no le han echado tanto tiempo a las pobres muchas gracias tomás álvarez muchas gracias jota yo aquí muchas gracias fj garcía buenas tardes alfredo que aproveche colega y a ustedes les esperamos la semana que viene a partir de las ocho y media o en el podcast cuando usted le venga mejor de las ocho y media y y y y y y y